¿Qué tal amigos de Six Inch Review? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tenemos una sorpresa. Estoy anunciando que ahora vamos a tener dos videos a la semana para poder alcanzar a mostrarles todo lo que tengo en mi colección y todas las cosas nuevas que me van a llegar. Así que me gustaría enseñarles ahora la sorpresa que tengo. Es una figura que me tardó mucho tiempo en llegar. Pensé que ya no lo iba a lograr por el problema que tengo con esta tienda de Imperial Toys que como me ha dado dolores de cabeza, pero por fin la tengo. Así que para esta ocasión tenemos a nada más y nada menos que... ¡A Kakashi Sensei! ¡Woo! El que para muchos de nosotros es nuestro personaje favorito de la serie. Para el review de hoy tenemos esta figura que aunque es de una gama baja, la verdad es que me gustaría hacer justamente la pregunta de si vale la pena en comparación por ejemplo con un SH Figurats si la inversión justamente calidad-precio puede que compensa a lo mejor los detalles que tiene la figura. Así es que vamos a analizar primero lo que es el empaque y después pasamos ahora sí a lo que es el review como tal. Primero comenzamos con lo que es una ventana transparente de plástico que nos muestra el personaje junto con sus accesorios. Del otro lado de la cajita tenemos una imagen del personaje, unas letras en japonés que seguramente es su nombre. Y en la parte de atrás tenemos lo que son otros personajes de la línea. No es el primero que tengo, la verdad esta línea me ha gustado a medias. No es la mejor, no es la peor, creo que por el precio si lo encuentras en promoción puede ser una muy buena opción, pero es algo que tú tienes que aprender a valorar. Así que vamos a abrirlo, vamos a hacerle el unboxing y a continuación el review. Hasta despedazado salió amigos, pero vamos a ver ahora sí lo que es la figura. Voy a darle un vistazo un poquito más cercano y vamos a pasar a hacer lo que es justamente el review de las articulaciones y los accesorios. ¡Vamos a ello! Muy bien amigos, pues aquí tenemos justamente lo que es la figura de Kakashi Anime Heroes y vamos a comenzar por hacer el review de sus accesorios. Vamos a comenzar, bueno ahí tienen una vista rápida de la figura, ahorita la vamos a ver un poquito más cerca para ver la detalle, pero vamos a ver aquí un zoom de lo que son sus accesorios. Empezamos por la espada que trae justamente la que usa Sabus en su batalla, su primera aparición contra Kakashi. Esta espada me parece que es bonita, de hecho yo escogí esta versión del personaje porque traía la espada. Tiene un buen esculpido en la parte de abajo, como dije para el tipo de línea que es. Cumple, tiene dos tipos de colores para hacerlo ver un poco más metálico y eso me gusta. También tenemos lo que son los cambios de mano, a pesar de que es una figura de gama baja como ya mencioné, pero vean por ejemplo el detalle que maneja justamente lo que es no solamente el esculpido en las manos, como lo que tiene las uñas, la parte de metal de los guantes, sino que también los colores y el hecho de que tiene no solamente uno, sino dos, que es esta que es como que una mano cerrada para sostener la espada, tiene dos de cada uno, y un tercero para hacer justamente algunos jutsus. Entonces esto es algo que me gusta de esta línea, que no queda debiendo con los accesorios, y vamos ahora a verla un poquito más de cerca. Para la figura de cerca, algo que comentaba en el reel que hice para promocionar el video, es que no me gusta para nada la cara que tiene, pareciera que faltan cejas. Anoche hice una prueba tratando de verlo como con menos luz, pero la verdad es que no me gusta nada. Lo que voy a tratar de hacer es hacerle algunas líneas de expresión, tratar de marcarle incluso a lo mejor el cabello, pero sobre todo las cejas, los ojos, para que se vea mejor. Tiene además en la máscara este problema de pintura, podemos ver que el resto del esculpido no es de lo mejor, la verdad es que se ve muy simplón, algo de plástico estático, incluso aquí en su hombrera, pues más o menos el rayón que tiene a la mitad hace que se vea medio mal pintado. Es bastante sencilla. Yo la encontré en Amazon, perdón, con Imperial Toys en promoción, pero en Amazon también está como en unos 380 pesos. La parte de atrás de su bolsita creo que es lo mejor esculpido y el mejor detallado, pero de ahí en fuera la verdad es que no es, pues para nada sorprendente y tal vez hasta cierto punto un poco mediocre. Pero pues es lo que hay por el precio. Así que vamos a pasar ahora sí a lo que es la revisión de las articulaciones. Pues bien, para las articulaciones tenemos justamente lo que es primero la cabeza con una movilidad a la parte de abajo que la verdad es que no es mucha, la hacia los lados también es poca porque el chaleco cubre el rango de movimiento. Puede hacer unas buenas poses hacia atrás, es prácticamente nula lo que tiene hacia atrás o hacia arriba como lo quieran ver, justamente por el tipo de esculpido que tiene en el cabello que tapa con lo que es la armadura o este chaleco. Después tenemos una articulación que puede girar prácticamente 360 grados en el brazo, solamente que aquí también de nuevo el chaleco obstruye el movimiento para hacerlo fluido, pero se puede mover bastante bien. Hace más de la T completa, lo que va a hacer muy dinámica sus poses. También tiene 360 grados en el bíceps, eso me gusta bastante. Tiene una articulación doble en el codo, que no es la mejor que he visto, la verdad es que queda debiendo. Es un poco mediocre lo que es esta articulación. Tiene también lo que es vuelta en la muñeca, 360 grados. Y un tipo de articulación más o menos parecida a las SH Figurats en cuanto al estilo. Puede ir hacia adentro o hacia afuera, depende de qué posición lo acomodes. En la parte del torso, muy decepcionante, no tiene nada de articulación. Nada de articulación y en la parte de lo que es la cadera, tampoco tiene mucha articulación, solamente hasta aquí porque lo tapa la bolsita. Y en la parte de la derecha, es también casi nula. Entonces, aquí queda mucho a deber, la verdad es que no me convence. En las piernas tiene algo de articulación hacia el frente, puede ser, no diría que buena. La verdad es que digo, apenas cumple. Pero justamente por el tipo de articulación que tiene en la ingle, no abre perfectamente bien. Ni para adelante, ni hacia los lados. Entonces, no puede hacer el split completo. Otra cosa es que veo, por ejemplo, que la articulación doble de la rodilla no lo ayuda a llegar hasta atrás. Se queda muy limitada. Vean hasta dónde llega. Entonces, de nuevo, muy decepcionante considerando que Kakashi es un personaje que hace muchas poses diferentes. Aquí ya está saliendo el piecito volando. Bueno, vamos entonces a ver con el otro. La parte de abajo en el tobillo llega hasta acá. Pueden verlo aquí de lado. Y en la parte de adelante es buena. Y hacia los lados. Algo que tiene esta marca o esta línea de Anime Heroes es que a veces las articulaciones empiezan a aflojar un poquito. Entonces, la verdad, pues, es de pensárselo. Si uno quiere conseguir esta figura, a menos de que no tengas mucho presupuesto o no tengas un Kakashi en tu colección, creo que sería buena idea reconsiderar si vas a comprar o no esta figura. Bueno amigos, pues hasta aquí llegó nuestro unboxing y review de hoy. La verdad es que este Kakashi está de pensársela. Yo lo que recomendaría es que si tienen más presupuesto busquen el SH Figurats, la versión más nueva. He visto algunos reviews muy buenos que creo que valen la pena. Esta me ha decepcionado un poco, no diría que por completo. Yo la compré en particular porque no lo tenía en mi colección. Y quiero hacerle un custom o un arreglo, por ejemplo, a la cara. Lo compré más que nada como una figura experimental. Si ese es su caso, creo que pueden arriesgarse. Si no, piénsenlo bien. Así que esto fue todo para nuestro canal de 6 Inch Review, Kakashi Anime Heroes. Espero les haya gustado. Y hasta la próxima.